¡Suscríbete al canal! ¡Concreta ese sueño dormido! ¡Sáca ese proyecto a la luz! Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. ¡Despierta tu espíritu emprendedor! Ciencias, Humanidades, Artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¡Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional de nuestro módulo electivo de Biología! Hoy vamos a ver un tema que es Sistema Nervioso, pero en la parte 1. Una parte un poquito fome, pero que va a servir para ir afirmando ciertos conceptos. Además de solicitarle, como siempre, que me avisen en el chat, si que me escuchan bien, aprovecho de saludarlos. Y además de... voy a contestar un par de dudas. Primero, ¿la última clase fue material genético 2? Sí. El 19 no tuvimos clases. No, yo no pude hacer la clase. Fue mi culpa, mi culpa. Alexis pregunta si esto es gratis. ¿Le va a llegar una factura muy pronto solo por ver esto? No. O sea, sí, esto es gratis. Afortunadamente, Puntaje Nacional es la opción de preuniversitario gratuito en Chile. Usted puede ver estas clases todos los días, viernes y durante toda la semana de los otros ramos, gratis. Así que, afortunadamente, existe una opción gratis. Guía. Otra pregunta, déjenme. Partimos a las 6.10 parto de esta clase. Recuerden que yo termino la clase de química a las 6 y necesito respirar y dejar de hablar 10 minutos. Que sea, 10 minutos que no hable. Francisca pregunta, ¿cuál es el enlace de un ácido nucleico? Es el enlace fosfodiéster. Por ahí le soplaron que era peptídico. No, no es peptídico. Peptídico es el enlace para formar proteínas o péptidos, que son aminoácidos, para los ácidos nucleicos, que son otra cosa, el enlace es fosfodiéster. ¿Ya? Así que, muchas gracias a ellos los que nos avisan, nos saludan. Espero que ese dato haya servido. Y partamos con nuestra clase de sistema nervioso parte 1. ¿Ya? El sistema nervioso es un tema que es muy complicado. No solamente a nivel PSU, sino que a nivel de vida en general. Es algo del cual se comprendió poco. No, se comprendió mucho, pero quedan cosas sin comprender aún. Y además, tenemos harta materia y en la PSU tenemos pocas preguntas. Aunque usted no lo crea, no son demasiadas las preguntas que hay de sistema nervioso. ¿Ya? Pero vamos a ir refrescando algunos conceptos, porque recuerden que quieren sacar, quieren sacar puntaje nacional, me imagino. No quieren sacar 700, 750. No nos sirve, queremos sacar 850. Así que hay que sacar todas las preguntas de todos los temas. Por ahí, don Matías Silva pregunta rápidamente, antes de empezar la clase, ¿por qué los efectos del alcohol se notan más tardíamente que los de la marihuana? Porque la marihuana, bueno, espero que no usted, no. Pero la marihuana se fuma habitualmente. Significa que eso entra en los pulmones y entra directamente al torrente sanguíneo y ahí se va al cerebro, mientras que el alcohol tiene que digerirse. Algunas formas de la marihuana que son ingeridas por vía digestiva, como las leches de marihuana, también se demoran su buen resto. ¿Ya? Ahora sí, luego de esa duda que tenía don Matías, no sé con qué fin, no sé con qué fin, vamos a continuar la clase. Sistema nervioso, parte 1. El sistema nervioso tiene dos funciones. Primero, captar lo que pasa afuera. Eso que nosotros entendemos, o lo que pasa adentro también, pero captar, es decir, tener una sensación o censar, que esa es la palabra que nosotros vamos a ocupar en este contexto, censar, que es como sentir y a la vez tomar una noción de lo que está pasando. A eso nos referimos con censar. Obedece al concepto de censor. No sé si ustedes saben lo que es un censor. Entonces, tiene esa función, censar, pero además generar una respuesta. Es decir, también controlar. Además, analiza. Es decir, es capaz de integrar la información que anda dando vueltas e integra también en centros nerviosos correspondientes y elabora una respuesta adecuada. No es una cosa tan unidireccional, sino que tiene más de una función. Para cumplir con estas funciones, el sistema nervioso tiene dos propiedades que son la excitabilidad, que es básicamente que las células sean capaces de responder ante los estímulos, ¿cierto? Cuando llega un estímulo, en nuestras células se producen cambios de concentraciones de iones intra y extracelulares, lo que se traduce en un cambio bioeléctrico. Las células de nuestro sistema nervioso van a ocupar la electricidad, es decir, las distintas concentraciones de cargas, como método para transportar información. Ahora, como nuestro cuerpo es bastante grande comparado con la dimensión de las células, para poder transportar esa información tiene que existir conductividad, que es la capacidad que tienen estas células de propagar este cambio de potencial hacia otras células o a lo largo de sí mismas. Recuerden que una célula del sistema nervioso central puede ser bastante... O sea, del sistema nervioso, perdón, puede ser bastante larga. Otro concepto que es muy importante es la idea de la adaptación. No sé si ustedes se han dado cuenta de este fenómeno de adaptación, pero cuando uno mete la... que están aquí los ejemplos, una mano, por ejemplo, en un recipiente con agua helada, al principio se siente muy helada, pero después nos vamos acostumbrando a esta sensación y la dejamos de sentir. Lo mismo pasa con los olores, afortunadamente muchas veces, que uno siente un olor, pero después de un tiempo uno se adapta, es decir, que nuestro sistema es capaz de ir disminuyendo esta respuesta que genera este estímulo. Pese a que el estímulo no ha cambiado, sí la respuesta o la capacidad de sentir ese estímulo sí va a disminuir producto de este concepto que es la adaptación. Eso sirve para mantener la regulación de nuestro medio interno y se encuentra presente en todos los sistemas vivos, aún en los más primitivos. Ahora, hablando de sistemas primitivos, tenemos distintos tipos, o el concepto de irritabilidad, que es la capacidad para responder a los estímulos, y hay algunas formas que son distintas a las que tenemos nosotros. Una de esas formas son los tactismos, que son propios de organismos inferiores o en organismos menos desarrollados, que puede implicar el acertamiento o alejamiento al estímulo de manera rápida y amplia, que es lo que dice ahí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando yo tengo un... Háganse la idea, no sé, por ejemplo, con esos molucos, cuando uno toca una almeja, que tiene un sistema nervioso que es muy primitivo, si uno lo toca, existe una respuesta. Aún cuando su sistema nervioso es muy, pero muy primitivo. Por otro lado, tenemos otras que son los tropismos, que son experimentados por plantas para adaptarse a su condición medioambiental. Son capaces de responder a estímulos en las plantas, aun cuando no se mueven, no salen caminando, sí hay plantas que logran generar ciertas respuestas ante estímulos del ambiente. Hay algunas plantas que se cierran, que les dicen plantas carnívoras, de carnívoras tienen muy poco, pero sí son capaces de responder a un estímulo mecánico, aun cuando eso no es una respuesta igual a la que tenemos nosotros, que somos organismos superiores. Les pongo las comillas porque no todos son tan superiores. Así de sencillo. En cambio, nosotros tenemos distintos tipos de respuestas, algunas más elaboradas que otras. Por ejemplo, tenemos reflejos simples, que son mecanismos rápidos e involuntarios, como por ejemplo el reflejo rotuliano. Es el que hace el doctor cuando nos mide los reflejos, que se pega en la rótula y la pierna salta un poquito. Eso es una respuesta muy, muy rápida y que no entra a dar vuelta, no es consciente, no es integrado en nuestro sistema nervioso central, como si lo son los reflejos condicionados, que son reflejos adquiridos como resultado de la experiencia ante determinados estímulos, implicando el aprendizaje y también implicando la corteza cerebral. Es decir, es un pensamiento más consciente. Carla pregunta si empezamos hace mucho, no hace mucho, estamos dando unas definiciones. Esta clase principalmente va a ser de definiciones, la parte 1 del sistema nervioso. Vamos a tener unas preguntas que van a ser un poco fome, lo reconozco. Pero en la clase 2 ya se nos va a juntar la materia y ahí sí vamos a terminar con esto. ¿Cómo se organiza este sistema nervioso? Se compone, lo vamos a separar en dos compartimientos. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encéfalo, o todo lo que está en la cabeza, no solo el cerebro, recuerden que en la cabeza no solo está el cerebro, y también la médula espinal. Eso es muy importante porque normalmente la gente hace referencia al sistema nervioso central como solo la cabeza, solo el encéfalo, pero lo que corre por detrás de nuestra columna, que es la médula espinal, también es parte del sistema nervioso central. Integra muchos tipos de información sensorial que llegan a ellos, además en la fuente de emociones y recuerdos, la contracción muscular y la secreción glandular. Por ahí Benjamín pregunta si vamos a alcanzar a ver todo el contenido que falta. Espero que sí. Tengo toda mi fe puesta en que sí vamos a alcanzar hay clases recuperativas. Le aviso de antemano, aprovecho y agradezco la pregunta de Benjamín para avisarles, como ya lo hice en química, que vamos a tener clases recuperativas para que estén pendientes, se va a avisar por medio de las redes sociales y también se van a subir las clases a YouTube. Van a ser clases que no serán en vivo, pero que sí tendrán material que ha faltado y que nos hemos atrasado porque algunas clases no las pudimos hacer. ¿Ya? Por otro lado, el sistema nervioso periférico obedece a todo lo que tiene que ver con neuronas, pero que no es parte del sistema nervioso central. Es como un descarte. Todo lo que está afuera, que no está ni dentro del encéfalo ni que tampoco es la médula espinal, todo el resto de la neuronas se llama sistema nervioso periférico. Conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, tanto con los receptores que están en el fondo captando lo que pasa afuera, como también con los efectores que van a ser los órganos que van a llevar a cabo van a llevar a cabo las funciones. ¿Ya? Los nervios periféricos tienen neuronas sensoriales que captan la información, que son los receptores, y las llevan al sistema nervioso central y las neuronas motoras, como decía, son las efectoras que llevan las señales a órganos y músculos. Emily nos pregunta si va a haber retroalimentación en la materia de biología lectivo. Podríamos repasarlo, pero lo vimos en endocrino, en módulo común. Ya, retroalimentación positiva y negativa. Feedback positivo y negativo. Pero probablemente aparezca de nuevo en homeostasis que vamos a ver también en módulo lectivo. El sistema nervioso periférico tiene divisiones, que son el sistema nervioso somático y autónomo. El somático es aquel que controla el músculo esquelético y son los que organizan respuestas voluntarias. Mientras que el sistema nervioso autónomo es aquel que se maneja solito, que nosotros no tenemos conciencia de que está funcionando, como por ejemplo lo que controla nuestro corazón. Yo no puedo, por más autocontrol que tenga de mí, de mis emociones, yo no puedo decir qué tan rápido va a latir mi corazón. ¿Cierto? Aun cuando otra persona tenga control sobre eso, yo no puedo decir qué tan rápido late mi corazón. Tampoco puedo elegir los movimientos intestinales, no puedo elegir, hay muchas cosas que yo no las elijo. Esos son el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? En cambio el somático son aquellos donde yo sí elijo. Yo, por ejemplo, elijo mover este brazo. Pero hay cosas que no elijo. Esa división hay que hacerla. Ahora, el sistema nervioso autónomo, que es el que se maneja solito, se puede dividir en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Muchas veces se inaptan en los mismos órganos, pero no siempre y frecuentemente, de hecho, casi siempre van a producir efectos antagónicos. Es decir, que hacen cosas contrarias. El sistema nervioso simpático es aquel que está relacionado con nuestros sistemas de defensa. Por ejemplo, latir nuestro corazón más rápido. Por ejemplo, contraer o dar más sangre a nuestros músculos para que salgamos corriendo. Apagar un poquito nuestro sistema gastrointestinal, porque si estamos en una situación de peligro no nos sirve mucho el sistema gastrointestinal. Y en cambio, el parasimpático es aquel que como que nos relaja un poco o nos mantiene funcionando de forma más calmada. Les recomiendo hacer esa distinción. Son muy parecidos los efectos del sistema nervioso simpático a lo que hablamos antes de estrés con el cortisol. Son parecidos, se relaciona un poco. Pero el sistema nervioso simpático siempre tiene que ver con la defensa. Por ejemplo, en aumentar nuestro campo visual para poder defendernos de algún depredador, en aumentar nuestra presión sanguínea y varias respuestas de ese tipo. También siempre tienen efectos antagónicos. También la sexualidad tiene implicaciones que no las voy a mencionar, pero siempre están funcionando de forma alternativa. Hay distintos tipos de células en nuestro sistema nervioso, no solamente las neuronas. Por ejemplo, tenemos los astrocitos que son muchos y que lo que hacen es unir una neurona a un vaso sanguíneo para así poder alimentar esta neurona. Además, pueden agarrar estos neurotransmisores que vamos a ver más adelante lo que es y calmar un poco cuando hay exceso de ese neurotransmisor y ir controlando. También separa o forma esta barrera hematoencefálica. Recuerden que la sangre del cuerpo no es la misma sangre que anda dando vueltas en el cerebro. No se mezclan. Hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica que lo que hace es separar la sangre que está dando vuelta en todo el cuerpo con la sangre que está en el cerebro. Un problema muy importante, por ejemplo, para las personas que diseñan drogas o quieren generar drogas que funcionen a nivel cerebral es que cruce esa droga la barrera hematoencefálica. Es un dato que les doy. Existen otras células que son los oligodendrocitos que son las que producen la vaina de mielina que también vamos a ver más adelante lo que es alrededor de los axones de las neuronas del sistema nervioso central así aumentan esta velocidad de conducción. La conductividad recuerden que tiene que ser bastante rápida porque nosotros no podemos demorarnos en reaccionar cuando uno mueve el brazo normalmente ni siquiera se da cuenta en que el movimiento está haciendo está recorriendo un circuito porque esto es tan rápido que es casi instantáneo. Por otro lado la microglía son los macrófagos o sistemas son recuerden que el macrófago o no sé si lo hemos visto son células del sistema inmune que básicamente son capaces de fagocitar o comerse algunas cosas que anden dando vueltas medias patógenas entonces la microglía lo que hace es hacer este trabajo en el sistema nervioso su función es fagocitar los patógenos como yo decía y detritos que interfieran con la función neuronal es decir los que andan limpiando todo este ambiente en el sistema nervioso las células ependimarias que forman la cubierta para los ventrículos del cerebro y para el conducto central de la médula espinal es decir que forman una barrera exterior y tienen una función protectora por lo tanto de la circulación del líquido cefalorraquidio que es el líquido en el cual está dando vueltas el cerebro y estas células y por último las células de Chuan que son las que rodean los axones pero del sistema nervioso periférico cada célula rodea un axón y por eso se dice que participan en la regeneración neuronal al marcar el caminito que va a seguir la vaina de mielina hemos nombrado un, dos, tres, cuatro cinco tipos de células pero nos falta la más importante que es la neurona la neurona es la que hace el trabajo más importante aun cuando las anteriores si están cumpliendo una función es una célula completamente altamente diferenciada se dice que es muy particular que tiene características que son muy propias de las neuronas no sé si habíamos mencionado en algún momento con el tema del material genético que si bien todas las células tienen el mismo material genético en un cuerpo a veces pueden diferenciarse ¿cierto? no tenemos el mismo resultado pese a que el molde era el mismo ¿por qué ocurre eso? por este proceso de diferenciación en el cual no vamos a entrar mucho ahora pero sin mencionar que la neurona está muy pero muy diferenciada es decir que tiene características muy particulares por ejemplo el axón puede medir hasta un metro lo cual para las dimensiones de una célula es completamente anormal son gigantes los axones son muy largos aun cuando el cuerpo de la célula no es mucho más grande que una célula normal pero si desarrollan axones muy muy largos y eso principalmente por esta función que tiene que cumplir de comunicar largas distancias a nivel celular o al tamaño de una célula mi brazo de mi cerebro quedan bastante lejos ¿ya? es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso es una estructura sumamente dinámica lo que explica su elevado número de mitocondrias porque gasta mucha energía entonces la mitocondria recuerde que es donde se lleva a cabo la respiración celular y también es muy sintética lo que explicaría el número de ribosomas del soma es decir que tiene mucho pero mucho tiene mucho de estos organelos tanto mitocondrias como ribosomas ¿ya? ¿de qué consta o de qué se forma una neurona? primero de un cuerpo celular que aquí no está indicado pero viene a ser todo esto este es el cuerpo celular que es como esta cabecita que tiene la célula en la cual se encuentra el núcleo dentro de ella que aquí sí está señalizado en verde y donde se lleva a cabo la maquinaria metabólica y donde se encuentran la mayor parte de los organelos como los lisosomas mitocondrias aparte de Golgi como también el retículo endoplasmático rugoso que en este caso se llaman cuerpos de Nissel y además tienen una importante actividad sintética deciden generar nuevas moléculas este es el cuerpo celular o soma como les decía si bien la neurona puede ser muy larga porque tiene un axón muy largo el soma no tiene dimensiones tampoco muy exageradas comparado con otras células ¿ya? las dendritas son como estas antenitas que va a tener la neurona como ramificaciones que se extienden desde el mismo soma y lo que van a hacer es captar impulsos de otras células es decir ir sensando o viendo qué es lo que pasa alrededor mientras que el axón es la prolongación por la cual se va a comunicar la información que sale de esta neurona ¿ya? al igual que las dendritas es una prolongación del cuerpo celular que puede ser muy pero muy muy largo y su función es recibir el impulso desde el soma y llevarlos a un terminal sináptico la zona que une al soma como en la axón se llama cono axonal que viene a ser esto de acá y la zona terminal se llama botones sinápticos aquí va a ocurrir este fenómeno de comunicación que se llama sinapsis y lo vamos a ver un poquito más adelante hay axones que son mielínicos y otros que son amielínicos los primeros son más numerosos es decir que la mayoría son mielínicos y su velocidad de conducción es muy grande es mucho mayor que los que carecen de vaina la vaina de mielina esto que está simbolizado en amarillo y que es una envoltura que se forma por el enrollamiento del citoplasma de las células de la glía alrededor del axón en el axón se forman intervalos de mielina que dejan un nodo que está aquí que es el famoso nodo o nódulo de Ranvier ya que significa esto que cuando ocurra este fenómeno de conducción que es de llevar un impulso desde aquí hasta acá no va a ser necesario que se produzca el mismo fenómeno a lo largo de todo el axón sino que vamos a poder hacerlo aquí 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 y aquí y en el fondo se va a hacer más rápido porque se va a ir saltando espacio y con ello se apura el asunto ya la vaina de mielina es una especie de aislante eléctrico existen distintos tipos de neuronas en base a su forma las multipolares que presentan varias dendritas y un solo axón que es la primera que está aquí donde tenemos varias dendritas o estas antenitas ramificaciones y un solo axón largo las bipolares que presentan una dendrita y un axón que son las bipolares que están aquí y las neuronas unipolares o pseudo unipolares que presentan un axón que a corta distancia se divide en dos y actúa como dendrita y la otra como axón que es esta que está aquí aquí está el axón que se divide en dos para un lado dendrita y para el otro lado axón y también tenemos aquí unipolar que es un ejemplo que nos plantea este dibujo donde tenemos al mismo lado las axón y también las dendritas son tipos distintos de células hablemos un poquito de fisiología neuronal el axón va a ser aquel que se va a encargar de mover este impulso de comunicar va a ser el cable por el cual se va a establecer un circuito eléctrico pero aquí dice que también tiene propiedades de transporte antero-retrógrado es decir que va desde el soma al terminal axónico perdón y retrógrado que es decir desde el terminal axónico al soma pero nosotros principalmente nos vamos a preocupar de lo que va desde el soma hacia el terminal en ese sentido la propagación se descubrió que este axón funciona como una batería que va a tener dos polos y que estos polos van a corresponder a lo que está dentro de la célula y el medio extracelular y se definió se logró descubrir en base a trabajos que duraron mucho tiempo y que tuvieron que ver con se realizaron en neuronas de calamar el calamar hay calamares que son gigantes hay calamares gigantes que tienen neuronas muy grandes que se pueden ver los axones al ojo humano en esas especies afortunadamente se logró descubrir que existen potenciales eléctricos en la membrana plasmática de estos axones un potencial recuerden que se origina a partir de una diferencia de cargas es decir que el axón o las neuronas tienen distintas cargas adentro y afuera va a ser negativa adentro y positiva afuera así lo vamos a ir viendo entonces hay un potencial eléctrico normalmente tenemos un potencial de reposo que se describe con una carga negativa al interior de la célula y positiva afuera todo esto separado por supuesto por la membrana plasmática esta diferencia se va a establecer por las diferentes concentraciones de sodio potasio que en este caso es perdón la carga negativa se debe principalmente a aniones como las proteínas algunos fosfatos y también fosfatos el sodio y el cloro son abundantes fuera de la célula mientras que el potasio se encuentra mucho más concentrado dentro siempre va a haber un equilibrio entre distintos iones que va a mantener este potencial de reposo que como dice aquí es negativo dentro tiene un valor que es de menos 70 milivoltios porque estamos tomando como referencia dentro y afuera entonces normalmente en reposo el potencial es de menos 70 que es este que está aquí lo estoy separando que es el principio de este gráfico que está acá menos 70 milivolts ahora bien estos gradientes son mantenidos por bombas recuerden que las concentraciones o el transporte activo es aquel que se lleva a cabo por bombas bombas que van a gastar ATP y la más importante es la bomba de sodio potasio que transporta 2 iones hacia adentro y 3 potasio 2 iones de sodio perdón hacia adentro y 3 cationes de potasio hacia afuera sin embargo no hay solo transporte activo sino que también tenemos canales iónicos que son pasivos donde prevalece el transporte de potasio el potencial se mide en milivolts y el ser humano cercano a los 70 milivolts como ya decía a menos 70 el tema es que esta diferencia este potencial es mantenido siempre por transporte activo si es que no fuera transporte activo se tendría tendería a igualar pero siempre hay una diferencia y a esa diferencia la célula está gastando energía para mantenerla ya son menos 70 milivolts recuerden ese numerito y que ocurre cuando se lleva a cabo este potencial de acción que el potencial de acción básicamente es cuando se perturba este potencial de reposo es decir se produce un cambio en las concentraciones de iones que ocurre rápidamente y se dan vuelta estas cargas se abren los canales de sodio y de potasio que son sensibles a voltaje es decir un cambio en el voltaje produce que se abran ciertos canales de sodio y potasio lo que significa que esta diferencia que estaba mantenida por transporte activo se va a invertir producto de la apertura de los canales y así la carga negativa va a quedar afuera y la carga positiva va a quedar al revés dentro ya con esto esta carga negativa que era menos 70 se va a transformar en una carga positiva que va a llegar hasta más 30 en su punto peak ya y esto es lo que se llama potencial de acción y ocurre en un lugar muy puntual de cada axón vamos a ir leyendo esto secuencialmente los sucesos que van a ocurrir en el potencial de acción son que una vez que se aplica el estímulo para excitar la célula que es captada por las tendritas se alcanza un estímulo umbral que es capaz de descargar y abrir estos canales de sodio y potasio que son electrodependientes como dice ahí don biólogo que lo estaba extrañando ya en el fondo estos canales de sodio y potasio que son dependientes de voltaje este cambio en el voltaje que se capta desde el medio o desde la otra célula es el que genera este cambio en el potencial de la membrana se produce posteriormente la despolarización fenómeno en el cual ocurre una inversión del potencial que está aquí primero era negativo y ahora es positivo de membrana debido a la entrada masiva de sodio principalmente durante este proceso la bomba sodio-potasio permanece inactiva no tiene sentido que esté haciendo la pega inversa ¿ya? la repolarización se produce inmediatamente después una vez que se alcanza el pic recuerde que aquí en el tiempo que no está señalada la unidad pero estamos hablando de milisegundos esto es muy pero muy rápido la repolarización se produce inmediatamente después y se activa los canales de potasio activado por voltaje el cual cuyo ion se dirige al medio externo este flujo contrarresta el previo movimiento que había de sodio ¿qué significa? en esta dirección hacia arriba es producto de la apertura de los canales de sodio y cuando se alcanza este punto pic ocurre esta repolarización es decir se vuelve a la normalidad producto de la apertura de canales de potasio mientras que en el otro lado era sodio es muy pero muy importante que esto sea instantáneo tanto el potencial de acción la generación del potencial de acción que sea rápido para que se pueda comunicar rápidamente como la repolarización es decir que esto vuelva rápidamente a la normalidad para que así estemos disponibles para poder llevar a cabo otro potencial de acción una última instancia es la hiperpolarización y se produce por la salida excesiva de potasio que lleva al potencial de membrana hasta casi menos 90 milivolts es decir lo hace aún más negativo de lo normal en este caso aunque se produzca un estímulo no vamos a desencadenar el potencial de acción ¿qué significa esto? estamos primero en potencial de reposo se dispara para llevar el potencial de acción posteriormente llegando al pic se vuelve a la normalidad rápidamente repolariza pero en esta repolarización es como que se nos pasa la mano un poquito y se llega a un potencial un poquito más negativo de lo que era normalmente entonces ¿qué significa eso? que durante este periodo de hiperpolarización va a costar un poco o va a costar que se eche a andar de nuevo el potencial de acción ¿ya? voy a correrme un poco debido al desequilibrio de iones de sodio y potasio se activa la bomba de sodio y potasio para que se restablezca este potencial de acción y en el fondo este sector de la neurona esté disponible para poder llevar a cabo un nuevo potencial de acción y mantener esto comunicado ¿ya? voy a intentar resumir este texto que está un poquito muy demasiado largo ¿ya? hay algo que se llama la ley del todo y nada nosotros aquí lo que estamos viendo es un potencial eléctrico pero recuerden que este potencial eléctrico está generado por diferencias de concentración de iones ¿qué significa esto? que hay cantidades de iones que están llevando a cabo este potencial y perfectamente podría ser que no se liberara la cantidad de iones adecuada ¿qué significa esto? que si por alguna razón se liberan iones pero no se alcanza un umbral no es que se lleve a cabo un potencial de acción menor o más tranquilito o más chiquitito esto o se alcanza el umbral o no se alcanza el umbral y este umbral en este caso es de menos 55 milivolts es decir que una vez alcanzando este umbral se lleva a cabo el potencial de acción sí o sí si no se alcanza no se lleva pero no hay un punto intermedio esto es lo que quiere decir todo este texto básicamente la ley del todo nada no quiere decir o sea quiere decir que no ocurre una intensidad del potencial de acción que dependa de la cantidad de iones que se transportan o se genera el potencial de acción o no se genera no hay un punto intermedio ¿ya? ¿qué factores alteran la velocidad de conducción? hay distintos factores como por ejemplo que exista o no exista la vaina de mielina como nosotros decíamos recién la vaina de mielina puede hacer que no sea necesario conducir este potencial de acción por toda el axón sino que se puede ir saltando y se genera un potencial así después otro acá después otro acá y así no es necesario movilizar tantos iones el diámetro del axón perdón también tiene que ver ya que a mayor diámetro mayor va a ser la velocidad de conducción y la temperatura que va a afectar que si hay mayor calor más rápido se conduce el impulso eléctrico recuerden que nuestros cuerpos o todos los cerebios están sometidos a condiciones de homoestasis por lo cual la temperatura tampoco debería cambiar demasiado ahora lo que hablamos recién fue cómo se conduce el potencial de acción en una neurona pero las neuronas se tienen que conectar sí o sí y esa conexión entre las distintas neuronas se llama sinapsis la sinapsis es el área funcional de contacto entre dos células excitables que están especializadas en la conducción del impulso nervioso desde una neurona presináptica que es básicamente la que está enviando el mensaje a una postsináptica que es la que recibe el mensaje el espacio de entremedio se llama espacio intersináptico existen dos tipos de sinapsis la sinapsis eléctrica en la cual el potencial de acción se va pasando de manera directa para eso se requieren ciertas conexiones tiene que haber un contacto entre la neurona presináptica y la postsináptica es mucho más rápido y son escasas en el sistema nervioso central pero abundantes en la célula del músculo liso ya principalmente porque esa respuesta tiene que ser mucho más rápida ya pero recuerden que requiere el contacto si no hay contacto entre las dos neuronas no puede transmitirse la electricidad tal cual por otro lado la sinapsis química no necesita un contacto tan estrecho porque cuando se llega a este terminal axónico cuando se llega al final de la neurona presináptica se liberan neurotransmitores que son sustancias químicas que se van a recibir van a ser recibidas perdón por la célula por la neurona postsináptica y así el potencial de acción se traspasa pero por medio de un intermediario que viene a ser este neurotransmisor es decir termina el potencial de acción en el axón de la neurona presináptica termina generando la liberación de los neurotransmisores y al ser recibidos los neurotransmisores por la segunda neurona eso lleva a cabo un nuevo potencial de acción es un poquito más lenta viaja una direccionalmente son los dos tipos de sinapsis esta es la que interfieren por ejemplo las drogas vamos a ver los pasos ya estamos terminando casi que tienen relación con el impulso nervioso primero va a llegar el impulso nervioso de la neurona presináptica y la va a despolarizar la despolarización va a generar todo lo que hemos hablado de la apertura de canales pero cuando lleguemos al terminal o al final de este axón se va a generar la apertura de canales de calcio que van a entrar a la célula y con eso van a llevar a cabo es el calcio y lo vamos a subrayar acá el que es la señal para que se liberen los neurotransmisores ya y con esto se van a liberar vesículas que son estas bolsitas de fosfolípidos que van a ir viajando hacia afuera y van a liberar el neurotransmisor es un caso de exocitosis recuerde las clases de transporte el neurotransmisor pasa al espacio intersináptico y se va a unir a un receptor que tiene una la célula postsináptica los receptores son proteínas que están especializadas en reconocer una molécula específica y va a causar ojo puede causar un potencial excitatorio o inhibitorio es decir que pueden llevar a cabo el potencial de acción en la neurona postsináptica o también pueden apagarla un poco dependiendo de cada efecto de cada neurotransmisor una vez listo el proceso este neurotransmisor va a quedar dando vueltas aquí y su exceso va a ser degradado o puede ser también devuelto al a la neurona presináptica ya y así se reciclan otra cosa que es muy importante mencionar una vez que ya están construidos este sistema de comunicación entre neuronas se arman circuitos los circuitos aferentes o las vías aferentes son aquellas que van desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central está dada por una neurona sensitiva cuya larga dendrita toma contacto con el receptor y luego el axón va a tomar contacto con el centro elaborador tienen que ver por supuesto con las sensaciones son aquellas que captan las cosas del medio exterior para poder ser integradas y generar una sensación mientras que la vía eferente está constituida por neuronas motoras que llevan los potenciales de acción desde el centro elaborador hacia los efectores tiene que ver más o menos con las acciones que lleva a cabo el sistema nervioso son cosas bien distintas opuestas ya terminé de hablar tan rápido era mucha materia pregunta desafío de la universidad mayor estas preguntas son fáciles son fomes porque todavía no tenemos toda la materia aunque ustedes no me lo crean hay más materia y voy a tener que hablar más rápido aún el núcleo de una neurona está localizado en A el axón B las dendritas C el cuerpo de la neurona D la vaina de mielina y E el telodendrón telodendrón telo significa final dendrón no estoy muy seguro flojita abejita que se acaba de unir a nuestra primera vez que veo a flojita abejita participando de nuestras clases dice que es la C la C la C la C si esta pregunta era más o menos fácil pero está bien que hayamos comprendido que era el cuerpo de la neurona ahí se encuentra el axón también se llama soma el cuerpo de la neurona recuerda fue la pregunta desafío de la universidad mayor vamos con esta esta es una pregunta de modelo de hembra hay que entender básicamente cómo funciona un circuito tiene que ver más con la lógica que con la materia la figura representa un arco reflejo un circuito entre un par de neuronas aunque usted no lo crea eso es simple hablando en el sistema nervioso eso es bastante una recetación exageradamente simplificada el sistema nervioso son circuitos a veces inmensos en este circuito neuronal el músculo flexor se activará cuando uno la neurona motora extensora se inhiba dos la neurona motora flexora se excite tres cuando la interneurona inhibitoria se excite y hay que ver cuál de ellas son correctas mírenlo me voy a callar un tiempo para descansar alguna respuesta cuál es primero el músculo flexor el músculo flexor es este que está acá cierto y que nos dice esta simbología que esta neurona que está aquí cuando lleva a cabo el potencial de acción y se ha transportado por el axón va a activar el músculo flexor es decir que si la neurona motora se activa genera esta respuesta y por lo cual va a activar el músculo flexor ya esta es la alternativa la dos si la neurona motora flexora se excita va a activar el músculo flexor la dos sabemos que es la uno dice si la neurona motora extensora se inhibe cual es la neurona motora extensora esta de acá ya tiene directa relación la función de esta neurona motora extensora con el músculo extensor si esta neurona se excita conlleva la activación de este músculo extensor pero no hay ninguna conexión entre esto y el músculo flexor así que no tiene nada que ver la neurona motora extensora con el músculo flexor de hecho porque recuerden que la conducción es en este sentido de hecho esta flecha que está aquí es la que simboliza que hacia allá va no está conectado o no tiene influencia sobre el músculo flexor y lo último es cuando la interneurona inhibitoria se excite esta es la interneurona inhibitoria y cuando este perdón cuando esta neurona se excita lo que ocurre es que el efecto que tiene es negativo es decir cuando esta neurona inhibitoria se excita lo que hace es inhibir a la neurona motora flexora es decir apagar esta función y por esto apagar la activación del músculo flexor por lo cual la respuesta correcta es solo dos alternativa B solo dos casi todos estuvieron correctos ¿o no? Don Frey dice que él dijo la B y los pueblos cubrieron estos niños pero era la B ejercicio las proteínas cumplen diversas funciones en los organismos ya que forman parte entre otros de los anticuerpos canales para iones receptores de señales ¿qué me pueden decir de esto? ¿qué hacen las proteínas? esta pregunta es muy importante tiene que ver no solamente con sistema nervioso sino con todos los contenidos que hemos hablado de biología pueden ser anticuerpos las proteínas aún no lo hemos visto no hemos visto sistema inmune pero los anticuerpos son proteínas pueden ser canales para iones efectivamente los canales eran proteínas que cuando son parte de la membrana plasmática y llevan a cabo la difusión facilitada son canales para iones y receptores de señales efectivamente en el sistema nervioso los que captan las señales son proteínas por ejemplo son capaces de captar los neurotransmisores que andan dando vueltas en este caso es 1 2 y 3 alternativa E ¿ya? esta pregunta un poco más difícil si no la voy a leer entera para que descansen de mi voz la tabla muestra algunos de los efectos que pueden presentar dos drogas de abuso 1 y 2 espero que sea primera vez que ustedes escuchen hablar de esto sobre tres tipos de sinapsis la X la Y y la Z en el sistema nervioso central de un mamífero cuando se administran por separados y también cuando se administran juntas los efectos son agonistas es decir que potencian o de antagonistas es decir que despotencian y también puede ser neutro y ahí está la tabla ¿cuál de las opciones corresponde a una conclusión coherente con los datos de la tabla? no voy a leer la alternativa voy a hablar demasiado ya he hablado demasiado pero voy a esperar un poco en silencio ahí está la tabla tipos de sinapsis tres tipos distintos de sinapsis uno dos y tres X Y Z y la primera droga solita la segunda droga solita y ambas drogas juntas ¿ya? ¿qué ocurre en el primer caso? si la primera se pone sola es un agonista es decir que potencia la sinapsis de X en el caso de X si las dos la droga dos se pone por separado en X no pasa nada y si las dos se ponen juntas se conserva este carácter de uno es decir agonista es como decir más cero más en cambio con Y tenemos que si va uno por separado tenemos antagonista dos por separado es antagonista y en el caso de los dos sigue conservándose este rol de antagonista Z significa que si uno va solita es neutro no produce nada dos dos por sí sola es neutro pero uno y dos generan un efecto agonista ¿ya? entonces ahora viene la interpretación primero los neurotransmisores según su naturaleza química pueden unirse de diferente manera a determinadas drogas de abuso aquí no han mencionado absolutamente nada de los neurotransmisores de hecho los neurotransmisores no son no se unen a las drogas de abuso sino que las drogas de abuso son aquellas que se hacen pasar por neurotransmisores así que la A no lo es B solo las drogas de abusos antagonistas tienen efectos que se potencian entre sí en la sinapsis del sistema nervioso central solo las drogas antagonistas nadie más los neurotransmisores por ejemplo no se potencian o sea no es o sí cuando el efecto de 1 y 2 es neutro sobre un determinado tipo de sinapsis conjuntamente no alteran la función del sistema nervioso central cuando 1 y 2 se va la D cuando 1 y 2 se administran de manera conjunta pueden modificar la actividad de un tipo específico de sinapsis y E cuando la droga 1 es agonista para un receptor y antagonista para otro su efecto se neutraliza no nunca comparamos receptores distintos ya por lo cual aquí eso no aplica cuando el efecto de 1 y 2 es neutro sobre un determinado tipo de sinapsis conjuntamente no alteran la función del sistema nervioso central miren el caso de la Z cuando ambas son neutras si alteran se produce un efecto antagonista y por lo cual queda descartada y la D cuando 1 y 2 se administran de manera conjunta pueden modificar la actividad de un tipo específico de sinapsis si siempre que está de forma conjunta nunca el efecto es neutro y aun cuando sea neutro de manera individual en manera conjunta en este caso afectan a la sinapsis ya alternativa D esta pregunta es de un modelo de MR estará más difícil pero si se dan cuenta de interpretar los datos más que saber demasiado de sistema nervioso cuando un impulso nervioso pasa a través de un circuito neuronal es posible observar que 1 ingresa ion sodio a la neurona 2 la velocidad de impulso sufre un retardo 3 la intensidad del impulso decae cuando pasa la neurona siguiente que pasa acá ingresa ion sodio a la neurona recuerden que cuando teníamos el potencial de reposo a menos 70 y se dispara el potencial de acción ese disparo es producto del ingreso de sodio así que si lo que ocurre después es el movimiento del potasio y esa hiperpolarización y después ahí viene el potencial de reposo entonces si entra sodio a la neurona la velocidad del impulso sufre un retardo no es bastante rápido sobre todo si es sinapsis eléctrica así que no hay retardo este sistema es bastante continuo y bastante rápido y la intensidad del impulso decae cuando pasa la neurona siguiente no es ley del todo nada que significa que si el impulso se transmite de una neurona a otra el que se genere la activación significa que la intensidad va a ser exactamente igual o se transmite o no se transmite así que no decae y es la alternativa A de solo uno ingresa sodio a la neurona el sistema nervioso autónomo SNA es aquel que regula las funciones involuntarias del organismo con respecto a este es correcto decir que el sistema nervioso autónomo parasimpático produce un aumento en la frecuencia cardíaca frente a situaciones de estrés el centro controlador del sistema nervioso autónomo se encuentra en la corteza cerebral del lóbulo frontal durante los periodos de sueño se encuentra activo principalmente el sistema nervioso simpático el sistema nervioso autónomo regula principalmente respuestas voluntarias y la acción de los sistemas nerviosos autónomos simpáticos y parasimpáticos permiten la autorregulación del sistema la B no la hemos visto aún porque todavía no hemos visto las zonas del cerebro en la próxima clase a lo mejor pero les aviso que no es una pista el sistema parasimpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca frente a situaciones de estrés recordemos que el sistema simpático es el que nos estresa va un poquito cruzada porque uno relaciona la simpatía como con relajo es al revés el sistema simpático es aquel que nos prepara para el estrés así que tampoco es durante los periodos de sueño se encuentra activo principalmente el sistema nervioso simpático no es al revés el sistema nervioso autónomo regula principalmente respuestas voluntarias no recordemos que es autónomo principalmente porque no es voluntario porque se maneja solo y la relación de los sistemas simpáticos y parasimpáticos permite la autorregulación del sistema efectivamente es autorregulación porque es autónomo porque es el sistema nervioso el que solo se está ayudando a que el cuerpo se regule así que ahí sí la alternativa E era correcta ya muchachos yo sé que algunas preguntas no eran muy difíciles o eran un poco fome tenemos la primera parte recuerden que queda una segunda parte vamos a ver más conceptos yo sé que son muchos pero la idea es que esto cuadre y tengamos la película más o menos clara les mando un saludo les pido por favor que estén atentos al aviso de las clases recuperativas porque tenemos varias el próximo viernes es feriado pero vamos a subir igual una clase para que no perdamos ritmo y porque queda poco tiempo y en biología queda materia como cuando subirán la clase recuperativa pregunta Damián la próxima semana pero tenemos que avisar ya no les puedo confirmar la fecha ahora mismo porque no sé cómo se van los feriados con las personas que suben las clases ya un abrazo para todos saludos ánimo éxito queda poco tiempo queda la parte final chiquillos queda poco estudio pónganle esfuerzo porque en un mes o un poquito más van a estar completamente relajados esperando solamente los resultados ya chau chau que estén bien todos tienen una idea todos tienen un sueño que los defela todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen pon esa idea en acción concreta su sueño dormido saca ese proyecto a la luz el mundo necesita espíritus emprendedores despierta tu espíritu emprendedor admisión 2019 universidad mayor para espíritus emprendedores